¡Hey! Hola que tal amigos de Programa Satélite, yo soy Tosca Margo y hoy me encuentro en el Coliseo Sugar Baby Rojas un escenario deportivo que acoge nada más y nada menos que al Independiente Barranquilla un equipo que ha sobresalido en la Liga Best Play Futsal y que hoy en día está dando mucho de que hablar además se encuentra proyectado para ser el campeón de esta magnífica Liga pero antes acompáñame a saber un poco más de este magnífico deporte y lo que es el futsal en Barranquilla Inicialmente no ha sido fácil, donde no hay apoyo económico prácticamente, pero las ganas con amigos en donde nos reunimos, tres, cuatro amigos nos reunimos y empezamos a sacar este proyecto adelante porque en Barranquilla vemos una gran camada de talento de jugadores acá de Barranquilla juegan en sintética, en cancha de arena, en cancha de piso y bueno, el futsal es un lindo deporte donde la familia se reúne, es muy emocionante y solamente cambiar el chip a estos muchachos para llegar a algo importante con la federación en este torneo de futsal El muchacho de la selección nos aporta experiencia, ese bagaje internacional y los muchachos acá locales han cogido esa ayuda que llegaron ellos acá para decir hey, si podemos llegar a una final, si podemos ganar un campeonato profesional Es un deporte que se juega en coliseos, en canchas similares, pero las medidas de futbol sala son más amplias. Bueno, el futbol salón se cobra con la mano, los laterales, los tiros de esquina el futbol sala es con el pie. En futbol salón el arquero no puede pasar de la mitad de la cancha mientras que en futbol sala el arquero puede pasar al otro arco y hasta marcar gol Otra diferencia, los segundos para cobrar en futbol de salón son 5 segundos para cada cobro en futbol sala son 4, entonces el futbol sala es un deporte más rápido de mucha más rapidez, de mucha más exigencia, de toma de decisiones más rápidas que en el futbol de salón Bueno, si es diferente porque los esfuerzos acá son más cortos, más repetidos, con más frecuencia y en eso es lo que estoy, viviendo esa experiencia año, semestre tras semestre porque no ha sido de año, sino por semestre tratando de acomodarme lo más posible, lo más preciso posible a los esfuerzos que hacen los jugadores para luego nosotros tratar de trabajarlos acá pero si son diferentes porque el esfuerzo es más corto y se da con más frecuencia Mi experiencia es bastante extensa por todo lo que he jugado y todo lo que he dado en este lindo deporte Ahora quiero darle una alegría a la ciudad de Barranquilla y tengo la oportunidad esta semana de brindárselas Lo lindo que ha sido jugar en Barranquilla es que me han apreciado bastante lo que he aportado me han querido como un barranquillero más me han adoptado como si fuera de acá de Barranquilla eso es lo lindo de jugar acá en esta linda ciudad de Barranquilla todo lo que he potencializado ahora es por el cariño de toda la gente Un consejo muy especial para todos los muchachos que quieren jugar futbol sala es que nunca se rindan, que salgan de esas esquinas, de esos malos vicios que estudien, primero que todo estudien, segundo que hagan bastante caso a los familiares, a los padres tercero que cojan este deporte como un aprendizaje donde yo he vivido este deporte más de 15 años entonces ahí se vale soñar Señores de Barranquilla, señores de la costa independiente de Barranquilla es de todo el mundo aquí tenemos las puertas abiertas si tienes talento puedes llegar acá al club, te puedes probar y yo sé que va a ser parte de esta familia tan linda este deporte es hermoso, este deporte es de muchas emociones y bueno, lo esperamos el viernes en el Coliseo para ver una final bien linda acá en el Coliseo ¡Gracias!